El evento anual de Poesía en Paralelo 0, que va por su novena edición, fue inaugurado en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ante la presencia de poetas nacionales e internacionales. El poeta ecuatoriano Antonio Preciado, como homenajeado de la noche, deleitó al público con sus declamaciones poéticas. Con mayor exactitud, como si algún abuelo inmemorial, que siempre, en mí mismo y ahora, me estuviera olvidando. Es importantísimo compartir con poetas nacionales y extranjeros este vórtice de la palabra, este reflorecimiento de la palabra que acontece cada año, gracias al esfuerzo sostenido de ese destacado poeta, estudioso y gran difusor de la poética ecuatoriana, que es Javier Oquendo Troncoso. En el lugar estuvieron presentes Raúl Vallejo, ministro de Cultura, y Gabriel Cisneros Avedrabo, vicepresidente de la Casa de la Cultura, autoridades de las instituciones que han dado impulso a este proyecto que ha sido encabezado por el poeta ecuatoriano Javier Oquendo. La armonía se expresó entre el público con las participaciones de los poetas, que gustosos recibían los reconocimientos que se les otorgaban y el aplauso de los asistentes que volvían cálido el ambiente.